Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy tenemos noticias muy importantes y es que ayer Jake Fisher en Bleach Report publicó una noticia hablando de Russell Westbrook y Los Ángeles Laker donde podríamos ver un interés mutuo para separar sus caminos este mismo verano. Lo comentaremos en el vídeo de hoy. También noticias importantes sobre Kevin Durant, ya sabemos de manera oficial la fecha de sus regresos a las canchas y también problemas para Brooklyn y para Ben Simmons parece que sigue teniendo dolor de espaldas y se podría retrasar aún más su vuelta a las canchas. Todo esto hablando también evidentemente de una jornada que nos ha dejado partidazos como el Miami Milwaukee Bucks que se decidió sobre la bocina con Gay Winner de Drew Holiday y con muchísimos más partidos como otra victoria más de la pareja James Harden y Joel Embiid contra New York Knicks. Como siempre antes de comenzar con el vídeo os pediría que reventaseis el botón de likes, está ahí abajo chicos y no cuesta absolutamente nada y que si te gusta la NBA, si te gustan mis vídeos y si te gusta en general estar al tanto de todo lo que ocurre en la mejor liga del mundo, te doy la bienvenida, suscribirte es totalmente gratis y te aseguro que no te vas a arrepentir. Después de que hayáis dejado un like y que estéis suscritos al canal comenzamos con el vídeo de hoy y vamos a comenzar con la noticia bomba del vídeo y es que ayer Jake Fisher como hemos comentado antes en Bleach Report publicó una noticia donde se comenta lo siguiente y es que Russell Westbrook y Los Ángeles Lakers parece haber llegado a un acuerdo mutuo para separar sus caminos este mismo verano. Atención que podríamos estar viviendo los últimos minutos, los últimos días, meses, semanas de Russell Westbrook como jugador de Los Ángeles Lakers. Cada vez hay más opciones, ya se intentó en el mercado NBA, o sea en el último límite de mercado de traspasos, traspasar a Russell Westbrook, algo que era muy complicado, pero parece que en verano será la vez definitiva donde Russell Westbrook y Los Ángeles Lakers separen sus caminos. Y atención porque hay dos opciones, atención. Entramos a la próxima temporada donde Russell Westbrook tiene una opción de jugador de 47 millones en su último año de contrato, pues podría rechazarla para convertirse en agente libre, irse al equipo que quiere él, donde se sienta más a gusto para jugar al baloncesto y así también hacer un favor tremendo a Los Ángeles Lakers, quitando un contrato de 47 millones y dejando muchísimo espacio salarial para poder realizar un equipo en condiciones. Se ha demostrado que tres estrellas ocupando casi el 70% de la masa salarial de un equipo no suele funcionar. Chicos, en caso de que Russell Westbrook decline su opción de jugador de 47 millones, sería un gesto increíble, le honraría muchísimo que después de todas las críticas, todos los abucheos, mentalmente tiene que estar muy fuerte Russell Westbrook para que no le afecte todo lo que se está diciendo de él. Evidentemente, se le ve que no está contento, no es el mismo Russell Westbrook que vimos en Oklahoma, que vimos en Washington, que vimos en Houston, que celebraba cada canasta, que era difusivo, no lo estamos viendo. Y no me quiero imaginar cómo está Russell Westbrook por dentro, pero yo te digo que destrozado, porque siempre ha soñado con jugar en Los Ángeles, es el equipo de suicida, y jugar de esta manera, en esta temporada tan desastrosa, y ser el epicentro o uno de los epicentros del problema, tiene que ser muy duro. Y un gesto como el de declinar la opción de jugador de 47 millones, que si la acepta yo creo que es lo más normal, porque ¿quién va a rechazar 47 millones de dólares en una temporada? Muy poca gente, estaría tan normal. Pero si la declina, sería un gesto que le honraría de por vida. Y la segunda opción, buscar un traspaso. Como hemos comentado, entra su último contrato de año, es Spiring, y creo que esto le abre muchísimas más puertas para buscar un equipo que esté dispuesto a tragarse a Russell Westbrook, aunque sea seis meses, una temporada, sabiendo que finalmente termina contrato, y si en el traspaso a alguna franquicia en reconstrucción le llegan dos, tres rondas del draft, en un muy buen traspaso donde ambas franquicias ganen, podría ser interesante para la franquicia que reciba Russell Westbrook. Pero en general, veremos cómo se va desarrollando la noticia, pero el titular es el siguiente, y es que ayer Jake Fischer soltó la bomba. Russell Westbrook y Los Ángeles Lakers han llegado a un acuerdo mutuo de separar sus caminos este verano. Chicos, tenemos también noticias importantes sobre el regreso de Kevin Durant a las canchas, y será de manera oficial el jueves, lo que quiere decir hoy contra Miami Heat, por fin, porque Brooklyn lo necesita desesperadamente. Ahora mismo están en puestos de play-in, han ganado tres partidos en los últimos 15, y necesitan sí o sí tener a Kevin Durant en la plantilla para poder optar a puestos de play-off directos y no liarla mucho para perder una temporada donde, si están todos sanos, van a ser candidatos sin ningún tipo de duda. También estamos esperando la vuelta de Ben Simón a las pistas para que debute con su nuevo equipo, Brooklyn, pero parece que se va a retrasar aún más. La fecha esperada o marcada en el calendario era el 10 de marzo contra Philadelphia 76er, pero los dolores de espalda del jugador pueden hacer que se retrasen hasta el mes de abril. Así que, chicos, paciencia, porque Ben Simón va poco a poco, sin prisa, lento, recuperándose al 100%, tanto física como mentalmente, antes de volver a ponerse una camiseta de un equipo NBA. Y ahora, chicos, con toda la actualidad de las noticias en la primera parte del vídeo, como siempre, pasamos al resumen de la jornada. Y vamos a empezar por ese partidazo con aroma play-off entre Milwaukee Bucks y Miami Heat, que se llevó el equipo de Giannis Antetokounmpo y Drew Holiday con un parcial de 21-6 en el último cuarto y con un game-winner del gran infravalorado Drew Holiday. De verdad, chicos, cómo se agradece este tipo de partidos con aroma play-off en plena temporada regular porque nos deja ver lo que podemos ver en los momentos más importantes de la temporada, que es, básicamente, donde se decide todo. Ayer, gran partido de Drew Holiday que, aparte del game-winner, sumó 25 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias y gran partido también de Giannis Antetokounmpo, 28 puntos, 17 rebotes, 6 asistencias. Y creo que no soy el único cuando dice que ojalá haya una serie a 7 partidos entre Miami Heat y los Bucks porque vamos a disfrutar muchísimo. Ya no hemos visto o nos hemos encontrado varias veces Miami Bucks en play-off y hemos disfrutado, ¿y de qué manera? Y qué mejor manera de acabar el colofón que una tercera serie entre Bucks y Miami con dos auténticos equipazos y potencias de la conferencia de este a 7 partidos. Sería una auténtica locura. Sixers, 123-108 New York Knicks. Victoria tercera desde que debutó James Harden con la camiseta de Philadelphia 76ers de manera consecutiva con un auténtico partidazo del nuevo Big 3 de Philadelphia, Maxi, James Harden y Joel Embiid. 26 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias, rozando el triple doble para la barba. 25 puntos, 4 rebotes para Tarix, Maxi, que hizo una gran segunda mitad. Y 27 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias para Joel Embiid. Philadelphia tercera victoria consecutiva por parte de New York Knicks. Han ganado solo tres partidos en los últimos 16. Un desastre absoluto. El equipo de Tom Thibudu, el equipo de Rigi Barrett, el equipo de Julius Randle. Decepción absoluta la temporada suya después de la temporada anterior donde fue una de las revelaciones absolutas. Es desesperante. Es desesperante ahora mismo ver jugar a New York Knicks. Muy pocos jugadores se salvan ahora mismo de la temporada tan desastrosa que están haciendo. Charlotte Horner, 119-98. Cleveland Cavaliers, victoria importante de Charlotte Horner, que está en una dinámica muy negativa. 29-7-7 de Terry Rozier. Se les llenó la Melo Ball. Parece que no es nada grave, pero estará un par de semanas fuera. Y Saya Thomas, que debutó como nuevo jugador de Charlotte Horner y lo hizo bastante bien. Es verdad que en porcentaje de tiro un poquito mal, un poquito nervioso, pero llevaba tiempos en jugar en la NBA. Aún así, 10 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos en tan solo 14 minutitos en su nueva etapa con Charlotte. A ver si por fin consigue un poco de estabilidad. Renuevan un poco el contrato, otro contrato de 10 días. Aprovecha la baja de la Melo Ball, que la verdad ha sido un poco inesperada y se hace un hueco definitivo en la plantilla. Si Saya Thomas sonríe jugando al baloncesto, todos sonreímos. Y qué bien, qué bien ver al enano y Saya Thomas en la NBA. De verdad, me alegra muchísimo porque es un ejemplo de superación no solo en el deporte, sino en la vida. Ha tenido muchísimas circunstancias que podría haberlo dejado absolutamente todo. Y aún así sigue luchando y luchando y luchando y no tiene absolutamente nada que demostrar. Un auténtico ídolo. Pelicans, 125, no 25. Sargamento Kings, 33,5 rebotes, 6 asistencias de Brandon y Gran. Y gran partido de Jonas Balanciunas, 17 puntos, 14 rebotes. Oklahoma City Thunder corta la racha de 6 victorias consecutivas de Denver Nuggets, 119-107. Con un gran partido de 6, 29,7 rebotes. Y gran partido de Isaiah Robiett, pivot de Oklahoma City Thunder que sumó 26 puntos y 7 rebotes. Por parte de Portland Glacier y Phoenix Sun, 120-90, partidos en historia. Lo más importante, David Booker estará fuera por protocolos de COVID, 7 días más o menos. Y gran partido también de Cameron Johnson para certificar una victoria que no tuvo ningún tipo de historia. 20 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Y en el último partido de la jornada, Utah, 132-127 Houston Rockets. En un partido que se decidió la prórroga con 37 puntos y 10 asistencias de Donovan Mitchell. Chicos, esto ha sido absolutamente todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en la NBA. Espero que os haya gustado. Como siempre, reventad el botón de like, suscribiros si no lo detéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias al apoyo que estáis dando estas últimas semanas. Increíble cómo está funcionando el canal, de verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Adiós.